Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues como habréis visto ya tenemos aquí el super torneo mundial y bueno, pues ha venido junto con un montón de cosillas, la campaña que nos dice que empezarán los login bonus ya que nos van a dar alguna que otra Dragon Stone al día y demás tendremos unas misiones especiales que podremos cumplir tenemos Dragon Stones en venta, pero una en descuento, pero muy poquito ya que solo nos van a dar una Dragon, o sea, tres Dragon Stones por el precio de una, una vez al día bueno, vendrá el banner de STR, el cual pues igual aprovecho para tirar algún que otro multibus y consigo al hit pero no creo, ¿vale? y bueno, pues también viene el evento de la historia de Biobroly lo cual me viene genial para hacer la weekend a los 18 y por supuesto, lo que siempre recomiendo, la Bulma Prepare for Battle, este evento es genial para farmear chichi, creo que ya han puesto chichi en este evento pero si no, Wishes, las frutas del árbol, cambia esfera o sea, este evento tenéis que gastar toda vuestra mina vuestra estamina, perdón y por supuesto, tenemos este banner que hace ya casi dos años que vino, ¿no? o sea, año y medio posiblemente el cual pues viene Goku, Super Saiyan, Kaioken, ¿no? este de aquí abajo y viene también Pyke One, espero que no hayan cambiado los tipos esta vez y bueno, pues viene desde el día 20 realmente 19 en América, 20 en España y el 21, que será el 22 en España hasta el 25, que será el 26 en España tendremos el torneo mundial el 21, el 21, el 21, mejor dicho, ¿no? aquí, pues bueno, pues podemos conseguir ya a Yakichun como podéis ver en el banner harán alguna que otra mejora pero Tenshinhan todavía no estará será en el siguiente, en el 22 en el 22 en el 22 torneo mundial, ¿vale? luego vendrá un banner aquí también un poquito de relleno, ¿no? que es el más fuerte, no sé, tener rival saldrán mucho Goku y mucho Vegeta muy buen banner para conseguir a Goku Super Saiyan 3 LR diría yo, porque como tenemos aquí un, pues solo sean Goku y Vegeta pues creo que puede estar ahí muy, muy, muy bien, ¿no? luego también vendrá el evento de futuro de Gohan y de Trunks tendremos también el Warrior Race que es el evento este de los monetes de Vegeta y de Nappa y tendremos el Battle of God otra vez de nuevo para poder farmear al Bills y todo eso yo iría recomendando farmear al Bills las medallas de Bills y LR pues si algún día os tocan me parece curioso que han puesto que está, fijaos, ¿no? desde el 6 que es el mes que estamos ahora mismo junio 25 que será el 26 para ellos hasta el mes 8 o sea, este evento va a estar hasta agosto no sé si es un error o qué pero pone hasta agosto, ¿vale? tendremos la experiencia doblada en las quests y tendremos el 30% de descuento en Baba esto y es solo el principio, ¿vale? luego tendremos, bueno, pues el anuncio del torneo, ¿no? y las misiones que nos van a dar todos los días, ¿vale? por limpiar cualquier stage tres veces una Dragon Stone por limpiar cualquier stage una vez pues dos ítems de entrenamiento de cada color y no tendremos durante un tiempo límite, ¿vale? en la parte 1 que durará hasta el día 29 bueno, 30 en España que si hacemos un Dokkan Event nos dan una estatua cuatro Dokkans Event nos dan una Dragon Stone siete Dokkan Events otra Dragon Stone diez Dokkan Events dos Dragon Stone o sea, que si hacemos diez veces los Dokkan Events cualquier Dokkan Event, ¿vale? en un principio pues tendremos cuatro Dragon Stones y una estatua de Satán y luego también hasta el día 26 en España el 25 que marca aquí tendremos las misiones del torneo, ¿no? que nos darán tickets de Dragon Ball Saga y nos darán medallitas de estas, ¿vale? o sea, que está muy muy bien tenemos una celebración y yo lo que más destaco sobre todo es aparte del torneo que ya viene Jackie Chung viene el nuevo Yamcha vienen muchas unidades que iremos analizando a lo largo de estos días lo que más me impacta realmente es el que venga los Mightiers, ¿no? los Other World Champions que llamaban así intentaré tirar algún multi para conseguir al menos un Goku Kaioken que me hace falta para abrir el camino de abajo a la derecha para ir cuando voy sobrado y demás así que genial creo que va a ser un muy buen mes también digo que estoy viendo fechas, ¿no? pues que empiezan hasta el día 11 de julio hasta el 25 del 6 hasta el 13, ¿no? hasta el día 29 cosillas así, ¿no? yo pienso que por aquí ¿vale? ya empezarán a hacer la cuenta atrás de la celebración del aniversario esto es especulación mía no lo he leído a ningún sitio no digo nada es especulación mía completamente que veremos pues esto ¿no? veremos esta cuenta atrás del aniversario por esas fechas así que nada Saiyans pues con estos banners de aquí super guay nos despedimos y ya sabéis déjale mucho amor al evento de Bulma que os va a dar muchísimos ítems y demás y nos vamos a ver en los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!